Queremos el agua, queremos el agua, queremos el agua, queremos el agua, queremos el agua. Aquí no hay agua, porque el agua cuando llega sin bomba uno no se puede coger agua, porque la luz tampoco nos dura tanto tiempo. Entonces queremos agua y aquí también la calle está muy mala, porque aquí cuando llueva, la casa de aquí, todo el mundo como si fuera una llora que tenemos que usar. Ok, ¿qué tiempo tienes sin agua? Tenemos un viaje de tiempo aquí sin agua, porque uno no se puede contar. Entonces cuando viene, si no hay luz, no se puede coger nada. Entonces sin bomba no sirve la agua. El que no tiene bomba aquí no tiene una gotita de agua. Entonces mira, ahí en el Cuenpan mandan agua, para Nueva York chiquito mandan agua, para todos los lados mandan agua, menos para acá. Entonces te irra a buen mundo. Y el agua se pierde por allá y entonces aquí no abren las llaves suficientes, porque ahí en la subita de Acapulco abren las llaves y ahí hay llaves, agua a botar, menos aquí. Aquí en Acapulco no, aquí lo que es la luz, el agua, eso aquí. Mira ese hoyo también ahí. Mandan a arreglar las calles y ese pedacito aquí no lo han arreglado, no sé por qué. Dicen que a mí es que me toca arreglarlo porque eso es mío y la casa es mía. Yo no trabajo en el ayuntamiento. Porque es la calle de todo el mundo, porque... Esto cuando yo compré eso ahí, compré las casas grandes, esta calle ya estaba, ¿no? Entonces a mí no me pertenece arreglar las calles a nadie, porque yo no tengo ni carro ni tengo motor. Entonces pues ya. ¿Qué tiempo tienen ustedes sin agua? Como dos meses y pico, uno manda un cc de agua y es jala en bomba y cuando la luz se va, todo el mundo se quedó seco. ¿Y han ido a la oficina a reclamar? No, esta gente yo no sé, esta gente no quiere... Nadie ha ido a reclamar nada, nadie ha ido a reclamar el agua. No, no es que en Buenos Aires... Aquí hay mucho que no llegue el agua, nosotros estamos... Que nos manden el agua, que no somos animales, necesitamos agua también. Cuando viene la luz, si hay... El que tiene bomba es que coge un chín de agua y se apiade de nosotros y nos da un chín, porque si no hay luz tampoco no hay agua. Porque el problema de Acapulco es que allá arriba, a la vela de los Guinness, ahí es que está la cometida del agua de nosotros. Y no la abren, nomás la mueven un chín como haciendo solo de Maidad uno. El diablo nos está llevando. No tengamos agua para lavar, no tengamos agua para bañarnos. Ya Dios dijo que caducó el agua del cielo, no nos lo va a mandar. No hay luz, no hay nada, esto se jodió. Pero que manden el agua, que mañana nos manden el agua, si no, no vamos a ir para la oficina, porque ya no aguantamos. Estamos sucios, estamos salados, tengamos de todo. Ya nosotros no aguantamos más. Así que que nos manden esa agua mañana, porque en todas partes está llegando aquí en San Juan, menos aquí en Acapulco. Nosotros somos gente igual que los otros. Así que manden esa agua mañana, porque ya esto está jodón, no estamos pudiendo. Y ya Dios nos va a mandar más agua, ya. Nueva York chiquita se pierde el agua, pero en Acapulco estamos secos, no tengamos con qué bañarnos, no tengamos agua, porque todavía no la mandan, si no hay luz, no podemos jalar, y todavía hay luz y no podemos jalar el agua. ¿Por qué? Porque le abren una gota de agua, que no se puede jalar ni con la bomba tan siquiera. Pero que si no, no nos mandan agua, que se prepare, que le vamos a hacer una guerra en la oficina a ellos allá, para que aprendan que Acapulco necesita agua también. ¡Que nos hagan el agua! ¡Queremos el agua! ¡Queremos el agua! ¡Queremos la bomba! ¡Queremos la bomba! ¡Queremos la bomba! ¡Queremos la bomba! ¡La calle también!